El resultado es anecdótico a esta altura del partido, ¿no? Sí, seguro, la verdad que es imposible, bueno, estaba quizás en los planes por lo que veníamos haciendo, ¿no? Siempre teníamos que depender nosotros y, bueno, sabemos que veníamos a un ruto difícil, que era imposible. Pero bueno, eso es el fútbol, así hay que seguir trabajando. Este es un plantel semiprofesional, no son chicos profesionales. Estos chicos lo hacen por amateur, ninguno cobra nada, lo hacen por la camiseta. Y bueno, creo que hicimos un buen campeonato, por más que no fuimos al decencio. ¿Lo sorprendió Racing en alguna medida? No, no me puede sorprender nunca, Racing. Son jugadores diferentes, son de otro nivel, de otra categoría. Nosotros este chico, ningún jugador supo lo que es jugar la categoría Federal B. Y bueno, hoy estamos pagando quizás el poco oficio que hemos tenido en la categoría. ¿Ese sería el balance que puede hacer de toda la temporada? No, el balance de la temporada fue buenísimo. Porque ya te digo, hemos tenido partidos muy buenos y quizás, creo que fue el partido más flojo que hemos tenido. Pero estoy consciente que, como digo siempre, mi palabra es de agradecimiento a este plantera, a estos jugadores. Porque más que yo, nadie sabe lo que hace en el sacrificio de llegar a la una y media a entrenar, e ir a las tres y volver a trabajar, ya te voy a repetir, son dos chicos maternos, ninguno vio del fútbol. Y bueno, a la larga cuando enfrenta a instituciones como Racing, que tiene un objetivo de subir a otra categoría, a jugar al escandinavar, se ve la diferencia. ¿En el segundo tiempo sabían, conocían el resultado de los palmas argentino-Peñarol? No, no, subimos después creo que el tercer gol, que había empatado Peñarol. Pero bueno, son cosas del fútbol, a ver, uno siempre dice que las posibilidades las tenés que tener en el campeonato y quizás nosotros en el campeonato fallamos en algunas circunstancias y eso nos complica un poco. Perdieron sobre el final, sobre la última fecha era la categoría, ¿no? Sí, la gente que es de Río Cuarto sabe el sacrificio que hace esta institución, el periodismo de allá también lo sabe, saben el esfuerzo que hacen estos chicos, hay gente, colegas tuyas que comparten muchas ideas de las que uno siempre va diciendo, no es muy difícil afrontar un campeonato cuando no tenés jugadores de la categoría, yo digo que soy consciente que cuando tenés jugadores de la categoría las cosas son diferentes, y te digo más, yo muy contento y satisfecho porque vine a hacer cinco meses el club, me tocó agarrar un fierro caliente que era enfrentar el Federal B, y cuando hablamos de esfuerzo con los vigentes me dijeron que era un premio para el plantel, iban a jugar los chicos del club, y bueno, creo que trajimos dos, Corporato y River, y los otros son todos jugadores del club.